Para el próximo domingo se tiene prevista la inauguración de la segunda versión de la Copa Biota de Microfútbol Infantil. Ya mañana sábado hacemos el lanzamiento del torneo, entrega de los uniformes a los 30 barrios, 30 equipos elegidos para el segundo torneo. Son 30 equipos de diferentes sectores de la ciudad, los cuales participarán. Bueno, son 30 equipos, vamos a distribuir tres grupos de 10, la idea es que los niños jueguen bastante, que tengan buena participación. De los cuales van a clavificar ocho, imagínense, no quedan sino dos eliminados y el torneo se va llevando así por fases hasta culminar, Dios mediante, el 20 de enero del año 2020. La inauguración será en el Parque Infantil a partir de las 4 de la tarde. La inauguración es el domingo en el Parque Infantil, el domingo 24, a partir de las 4 de la tarde, los esperamos a todos. Vamos a jugar dos partidos, dos partidos inicialmente porque la concentración es a las 4 de la tarde, tenemos permiso en el Parque Infantil hasta las 8, pero de dos a tres partidos creo que estamos realizando. La empresa Biota, junto a ASEAR y Rampin, serán los patrocinadores del evento. En lo posible, en lo posible, ya en el Congreso Técnico que se llevó a cabo explicamos eso y vamos a mirar, esa es la idea, llevarlo al mayor número de barrios posibles. Los niños tendrán un momento de esparcimiento y talento que mostrar en esta jornada de vacaciones. Los niños tendrán un momento de esparcimiento y talento que mostrar en esta jornada de vacaciones.